¿Qué es la saga Mortal Kombat? Las señoritas de armas tomar, como la teniente Sonia Blade, la letal princesa Edeniana, la gélida Frost o la perturbada Milina. Pero sin duda alguna, la mujer más poderosa de la franquicia es Sindel, la resucitada esposa de Shao Kahn y antigua reina de Edenia. Sus cuerdas vocales eran un poderoso instrumento de castigo, y en el juego de 2011, ella sola se bastó para diezmar a las fuerzas de la tierra que estaban resistiendo a la invasión del mundo exterior. Los hechizos y ataques de la Bruja de Umbra son más peligrosos y voluptuosos que sus curvas. A sus más que impresionantes dotes hay que sumar una agilidad única, una fuerza sobrehumana y la capacidad de invocar a terribles criaturas del inframundo que despedazan a sus víctimas mientras Bayonetta posa, tal y como vino al mundo. La bella y letal francotiradora era uno de los miembros renegados de Foxhound a los que Solid Snake debía derrotar en el primer Metal Gear Solid. De origen kurdo, fue instruida por el mismísimo Big Boss, era adicta al diazepam y adoraba a los lobos. Podía permanecer hasta una semana guardando a su presa, pero a pesar de su destreza como tiradora de élite, Solid Snake consiguió derrotarla en un duelo de francotiradores en Shadow Moses. La antagonista principal de Final Fantasy VIII era una bruja de un poder inconmensurable. Se obsesionó con un complot que rasgaba las barreras del tiempo y del espacio, tratando de controlar a otras brujas, acaparar su energía y fundir en uno el pasado, presente y futuro para convertirse en una entidad soberana durante toda la eternidad. La batalla final contra su verdadera forma, seguro que a muchos de vosotros os hizo sudar verdaderos ríos de tinta, hasta por fin acabar con ella y desbaratar sus maléficos planes. A pesar de sus aires de inocencia y rostro angelical, Dahlia podría ser perfectamente la villana más perversa de toda la saga Ace Attorney, ya que se trataba del personaje que poseía el récord de fechorías, incluyendo varios asesinatos. Dejando de lado a Aida Wong y sus siempre turbias intenciones, Alexia podría ser el personaje femenino más peligroso de la saga Resident Evil. Su nacimiento fue fruto de la investigación genética y poseía una capacidad intelectual fuera de lo común. En Code Veronica, sus experimentos no conocieron límite moral alguno, llegando incluso a usar de cobaya humana a su propio padre, y hasta a probar una cepa del virus de Veronica en ella misma, con el fin de convertirse en una poderosa criatura capaz de dominar a la humanidad. Catherine fue un curioso juego que mezclaba puzzles y animación, con las relaciones de pareja y la infidelidad como parte de la trama. El protagonista del juego, Vincent, conoció a una chica de bar rubia, de ojos azules y con un físico desvampalante, llamada, justamente, Catherine. A pesar de que Vincent estaba saliendo con otra mujer, la joven Catherine consigue seducirle e introducirse en su vida, poniéndole en un serio aprieto. Y es que desde que conoció aquella belleza de ojos claros, siempre tiene unas terribles pesadillas que terminan con muertes en la vida real. En el universo de Mass Effect, Morint es una Ardat Yaxi, una Asari con un desorden genético que la empuja a asesinar a las presas que previamente seduce. Con cada muerte, Morint se volvía más inteligente y aumentaban sus habilidades bióticas. Su madre, Samara, pasó 400 años buscándola para atraparla y poner fin a la muerte de inocentes, y como no, era cuestión del jugador decidir si la muerte por Kiki estaba penada o no. Son varios los personajes femeninos con los que Travis debía medirse en su meteórica ascensión como asesino. Incluso debía luchar contra una abuelita capaz de montar un monstruoso cañón sobre un carro de la compra. Pero la perturbadora, Bad Girl, es sin duda la más desquiciada de las asesinas de No More Heroes. Este angelito de 23 años y con aspecto de Lolita, tiene su guarida en el sótano del estadio de Santa Destroy, y es una sádica psicópata que disfruta abriendo los cráneos de sus víctimas con un bate de béisbol. Jinx es bien conocida entre los jugadores de League of Legends. Vive para sembrar el caos allá por donde pasa, firmando con una inimitable rúbrica de pánico y destrucción. Carece de autocontrol y posee un arsenal de juguetes letales que no duda en usar para dar esquinazo a aquello que más detesta, el aburrimiento. A pesar de la apariencia y a priori buena fe de ayudar a los protagonistas del juego, Airi era toda una impostora que realmente estaba sirviendo a su malécico maestro, Uroboros, el principal antagonista y jefe final de Bravely Default. Una de sus formas la mostraba como una especie de enorme llorondo insectoide de un aspecto desde luego poco amistoso. Como apunte curioso, si nos fijamos en una pantalla en la que aparece el título del juego, se nos dará una pista más que evidente sobre las intenciones de esta embaucadora hada. La pobre Alice era la víctima de un terrible drama donde sus padres y su hermana morían en el incendio de su casa. Aquel acontecimiento cambió para siempre Alice, empujándole a su particular y macabro país de las maravillas donde la locura se había adueñado de todos sus habitantes. Este ha sido el repertorio de algunas de las peores mujeres fatales de los videojuegos, aunque estoy convencido de que muchos de vosotros ampliaríais la lista con otros nombres, los cuales espero leer en los comentarios. Como siempre, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Hasta la próxima, píxeleros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!